Música Ahora hay un montón de luz Marca un punto de despliegue para tu equipo El gas se acerca rápidamente Llegada a la zona segura Música 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 Y vamos ahí luego ya Música Yo creo que va a cerrar rollo por bondear por abajo Música 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 Uff, que malvado esto, tío. Mira, no me he metido ni a placa. Eh, eh. Atención. Tu compañero se ha convertido en el más buscado. Protégelo. Voy. Me pongo en paz. Eliminado a tu compañero. Contrato fallido. Abatido. El compañero ha entrado en el lugar. Guarda el apellante. Yo te cubro, vete. Muere. Jue. Que malos. Putos paquetes. Que malos. Uff, que malvado esto, por Dios. Tu compañero tiene permiso para redesplegarse. Deja por la lupa. Ya tardas, mi pana. Ya tardas, mi pana. Caja de suministro localizada. Procede a asegurarla. Bueno, parece que va un poquito desfagando, ¿no? Soldado enemigo en camino. Soldado enemigo, te cae por ahí, Mu. Sí, ha caído. Allí, en marcha. No, 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 no. Objetivo en la vista. U-A-V, enemigo encima. No, 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 no. Tengo otro aquí. Ahí se le ha reventado bastante. Adalto. Tango ha vistado. Bien, jefe. Adelante. Aquí Fenix 3. Recibido. Ataque en camino. Tango ha vistado. Por aquí. Marta. Oh, sí. De lleno. Baja confirmada. Estamos en la zona segura. Preparaos para el ataque. Eh, culo, cara. Tienes que luchar. Levanta. Tienes que pillar. Coge la lupa acá ahora. Si no quiero. U-A-V, enemigo encima. No te lo dejo a ti. Aquí hay un vendedor. Venida por fin. Sí, no, no. La copeta esa... Tiene tela. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Eh, yo voy a revivirlo ya, ¿no? La lupa está tomada por el culo. Está arriba. Está aquí arriba la lupa. Joder. Puto calor. Contrato actualizado. Spider-Man. Nuevo objetivo identificado. Es que tengo aquí el ordenador, la play. Tengo que no. Voy a apagar el ordenador, de hecho, porque es que... No. Da mucha calor y estoy sudando de culo. Objetivo principal cumplido. Casas de suministros añadas. Cuidado una arma nueva, eh, si coges eso. Esa mierda. No, una arma nueva, un... Ah, una skin para no sé qué. Es que mira hasta dónde hay que ir, ¿sabéis? Ahí, voy. Bueno, pues vamos coger helicóptero. Espera, voy a coger helicóptero y voy para allá. Compramos clases. Y tiramos para allá también, para coger eso. Vale. Aquí abajo conmigo. Tengo yo caja de balas, ¿vale? O sea, me... En cuanto cojamos la clase, te coges las balas de la caja. Un minuto yo. UAV enemigo encima. UAV enemigo encima. ¿Hay gente? No. Vacilarle al señorito que está aquí. Entrega de armamento aliada en camino. Compra... Placas. Que yo no tengo y él... Plasme tampoco. Dame... Toma, José. Tómate una. Dame dinero. Tengo munición. Alguien. Tengo aquí abajo la caja de blindaje. UAV enemigo encima. Tengo que pilotar. Vámonos. Yo soy... Eh... ¿Qué lo tenéis? Coger tú, Moe, eh. Tienes que ir tú a coger eso. No ha quedado claro. Hay piña por aquí escuchado, ¿no? Subiros aquí al estejao. ¡Eh! ¡Me lanzalo! ¡Me está aquí, eh! UAV enemigo encima. Bueno. Prega de armamento aliada en camino. Encendido. Dejado. Páfaro enviado para la remota. El gas se está acertando. ¡Uf! ¡Me ha lagado! Se me ha roto también el servidor o algo, eh. Se me han quedado las balas en el aire como maquill. ¡Mierda! Ventana superior. ¡Me han dado! Se me ha pegado a un T.M. Alcanza. Bolsa preparada. Páfaro listo para el depósito. Contrato completo. Así se hace. ¿No puedes moverte o qué? Ahora, ahora me estoy moviendo. ¡Contacto enemigo! ¡Tengo una aquí abajo! Me deletea por la espalda. ¿Por qué no nos escucha la espalda? ¡Oh! ¡Está con el gulag! ¡Al sobrevivir! ¡De desplegarse! ¡Oh! ¡No! ¡La Bruen! ¡La Bruen! Igual que yo. Lo que pasa que él... ¿Será por...? No. ¿Será por el fin? Este es el gulag. ¡Sobrevibe! ¡Y podrás redesplegarse! Pues eso. por esta atención pronto lo tienes justo en el centro campeando detrás del pequeño murito la primera línea pero si pierdes se acabó a derrotar los es asquerosa se arma es mala suerte que tengan que estar los putos retrasados esos ahí cuando vamos a coger esa mierda seguirán por ahí o los helicópteros y los tumbas sueltan mucha pasta no veo a nadie así ahora lo han revivido así me he saltado van a ir a por la caja yo creo no 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 y Un equipo enemigo está rastreando vuestra posición. A ver si con suerte hay alguna plaquilla. Voy a ir a esas manos, yo conduzco. Caja de suministros lista para la recogida. UAV enemigo encima. Caja de suministros lista para la nueva zona segura. Sí, falta el tercero. Aquí hay un vendedor. Las pajas para luego, ¿vale? Ya estás con el porro. El gas está avanzando. Hay que tumbarlo. Veo el dispositivo. Sí, vea por la caja. La lupa y luego estará el loot de los muertos. Que no creo que aguante mucho el tío ahí campeando. Porque se irá a revivir de alguna manera a los colegas. UAV enemigo encima. Ah, dijeron que nos hemos quedado por detrás. Deis por detrás, no sabes dónde. Ten cuidado. Objetivos actualizados. A la siguiente posición. Va. Mira a ver si puedes ir a por la lupa. A ver si van a coger el loot a los colegas. Voy por aquí. UAV enemigo encima. Alguien les ha disparado. Debe haber alguien por aquí, ¿eh? Tiene que haber alguien por aquí. Vale, uno muerto. El otro está máscara dorada detrás. Cegadora lanzada. Coloco carga. Coloco carga. Colquita sea. Nah, vaya con te, vaya. Eh, para revivir. Sí, cogelo, sea lo que quieras y vamos para allá. Ese me parece a mí que además es el cierre. O la casa de esta o la de la propia tienda. De hecho, el quad ha parado ahí. Tenemos un bebé. Ignorad eso. Joder. Vamos a comprar a la torre de vid. Sí, vamos, ¿eh? Hemos aportado mucho, José, en esta partida. Pero mazo, ¿eh? Lo que importa es participar. ¿Tengo cuatro personas viéndome? No, ya sabrán, se han ido. Uso chetos, ¿vale? Ya lo último, los últimos. Oh, me quedé sin balas en el cargador. Si no estaba muerto el chupapollas. Arriba. He reventado, Kevlar. A lo mejor no asoma ya. Mira, le estoy viendo en la otra. Estamos en la zona segura. Preparaos para el ataque. Estoy campeando a la otra ventana. Posu o postreura. Uh, abajo. Venga, ya. Coloco. Necesitamos un radar. Desplegad reconocimiento. Aquí, Falcon 3-0. Entendido. El UAV inicia el sobrevuelo. Tenéis aquí caja de placas, placas. Ataque racimo. ¿Alguien necesita esto? Aquí hay otro ataque aéreo. ¿Alguien necesita esto? El UAV no tiene combustible. Volvemos para reabastecer. Reabastecer. Ahí hay un ataque aéreo aquí. Coge los iones. Joder, pero si hay mazo de armas, cabrón. Mira. Detrás. Posición. Se está acercando. Trasladando zona segura. Aquí, Fenix 3. Recibido. Ataque en camino. Solo quedáis veinticinco. En el CAQ. Impacto. No hay bajas. Voy para acá. Está pegada a nosotros. Una entrega de armamento viene de camino. Sí. Se ha abatido a uno. Aquí, Fenix 3. Tiro el ataque aéreo. Ataque en camino. Ah, lo ha rematado. Perunapora. Perunapora se llamaba. Está muy bien Perunapora. Enemigo encima. Impacto positivo. Ahí va. ¿Dónde está? Muerto. Encontramos esto. Si lo necesitáis. Sí, son varios. Es otra parte esa, eh. Filaré un ataque racimo si quiere estar la ropa. El gas está en camino. Ataque racimo aliado en camino. Es que aquí nos va a venir todo Dios porque estamos muy bien colocados. Hay una mitad de la carretera al lado de la caja nuestra. Aquí va a venir todo Dios porque esto es el punto clave. Básicamente. Uy, que me caigo. UAV enemigo encima. ¡Eh! El gas está acercando. En nuestra puta cara ha revivido el tío. Tiene que estar por detrás de la casa. Si nos rusean nos tira un ataque encima, eh. Porque es que hay todavía seis, cinco parties de más. ¿No te ha venido eso? Está aquí enfrente. Voy hacia allá. Bien, jefe. Adelante. Aquí ataque aéreo. Aquí Fenix 3. Recibido. Ataque en camino. De pie. Sigue luchando. Vale. Equipo abatido. Equipo abatido. El gas está avanzando. Impacto positivo. Voy a comprar otro ataque aéreo. Tiro la de placa si la quieres, Jone. Voy. Comprado un racimo yo. Vale, quedan dos parties. Una de tres y una de dos. Y va a haber una en la caja. En nuestra caja había ahí una party. Y la otra no lo sé. Estás entre los cinco primeros. Buen trabajo. El gas se está acercando. Trasladando zona segura. ¡Vamos! Buen día para pelear. Bien hecho.